Víctor, importante victoria para los Leones. Es mejor estar 1-1 que caer 0-2. ¿Cómo evalúas la importancia de este encuentro? Yo creo que es un gran desempeño. Comenzando con nuestro abridor, Dalí Alexander, que tuvo un 13 lineo de los gigantes, estuvo impecable. O sea, tremendo trabajo compitiendo, ejecutando su plan de picheo. También en su momento ya la ofensiva pudo responder con gente en posición anotadora. Y yo creo que hemos tenido dos grandes juegos de manera defensiva y eso siempre es bueno mantenerlo. Héctor Rodríguez, Jonathan, Guzmán, bastante importantes para la alineación roja en el día de hoy. Quizás no de quienes esperaban esas remolcadas. ¿Cómo evalúas o valoras el trabajo de ellos? Mira, yo creo que todos tienen su valor como peloteros. Cada uno puede aportar un granito de arena para ayudar al equipo a ganar. Eso lo vimos hoy, tanto de manera defensiva con Guzmán como con turnos oportunos, que se aprobó esa situación que pasó donde pudimos anotar múltiples carreras. Ya Héctor Rodríguez se ha enseñado, fue el novato del año, haciendo lo que está haciendo el día de hoy. Muchachos que juegan con el corazón, creo que en situaciones apremiantes se mantiene firme. Y creo que es muy sorprendente, más muchachos de 19, 20 años, poder lograr esa hazaña que está cometiendo Héctor Rodríguez. Ya por último, Tyler Alexander, de costumbre ya contra los gigantes, teniendo un buen desempeño. ¿Qué tan importante es tener un abridor que le va tan bien contra una alineación con grandes ligas como lo tienen los gigantes? Es sumamente importante, especialmente que, por ejemplo, un día como hoy pudimos guardar unos cuantos brazos del bullpen. Eso siempre, hay que darle crédito a qué tan profundo puede ir el abridor. Como lo hizo Tyler Alexander hoy, yo sé que el juego está apretado, una por cero, pero gracias a Dios pudimos abrir un poquito el marcador, dándole chance también a seguir viendo y evaluando futuros brazos, porque sabemos que el bullpen es una pieza clave especialmente en esta liga. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a ti. Gracias.